qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy tenemos unboxing pues esta cajita que me acaba de llegar hace unas horas esta viene de la tienda de cubera no tiene aquí también de la ciudad de lima en donde vivo y pues vamos a ver lo que nos han traído vamos a sacar todo lo que hay y bueno esto venía con una etiqueta pero pues la saqué pues no es plan tampoco saber dónde vivo vamos a abrirla creo que está por aquí yo recuerdo que vienen tres cubos así que vamos a ver ahí está tenemos un cubo aquí otro aquí y otro aquí vamos retirando la caja vamos acomodando los cubos y listo bueno como ven vienen tres cubos vamos a empezar por este aquí este aquí viene shenzhou no equivoco shenzhou sí shenzhou o shenzhou no sé cómo lo llame bueno viene su manual y vemos que es el pyraminx por fin nos llegó el pyraminx es un cubo pues muy clásico en cualquier colección pero pues no lo teníamos en el canal hasta ahora no bueno manual a un lado y qué podemos decir de nuestro pyraminx bueno como les dije viene shenzhou que es una marca relativamente barata pero sin embargo la calidad de sus cubos es muy buena bueno para quien no sabe qué es un pyraminx bueno viene bien lubricado es una pirámide no ven es un tetraedro tiene cuatro caras como ven cara roja amarilla azul y verde no bueno podemos moverles estas puntas podemos mover las puntas y también podemos mover pues las caras digamos o bueno las caras sino las esquinas pero ya no solo de pues de un nivel no sino del segundo nivel también lo podemos mover así intercambiamos y ya la verdad gira pues bastante bien no sé si lo van a escuchar a ver podemos hacer esto sí aunque bueno creo que le falta un poco lubricante no sé un poco duro lo siento pero no a pesar de todo se gira bien podemos probar aquí intercambiando y yo creo que ya ya está bien revuelto no hay tampoco mucho que ver pero de todas maneras falta buena colección bueno vale aclarar que el más pequeño que sería el de dos niveles bueno este es de tres niveles no como ven no tres niveles uno dos tres de embargo hay de dos que es el pyraminx y pues ya viene el pyraminx de cuatro niveles de cinco niveles y no sé hasta dónde hay pero bueno poco a poco no de todas maneras este es el más clásico de los pyraminx como ven un cubo muy sencillo y que faltaba en la colección vamos dejándolo a un lado y ahora vamos con este a ver este también viene de shenzhou si no equivoco si bueno a pesar de que está en chino ya sé que viene de shenzhou este de aquí también es un cubo muy clásico tal vez debía llegar antes pero bueno es lo que hay viene su manual bueno aunque no importa mucho y como ven ya pueden ver que ahí es que es el 4x4 el 4x4 de shenzhou vamos dejando la caja a un lado y listo y como pueden ver el famoso clásico 4x4 que si bien yo no lo tenía pues llegó el día bueno ya hemos revisado el 2x2 el 3x3 este solo tiene una capa más y ya ahora vamos a probar el giro bueno también un poco lubricado la verdad está muy suave es un giro muy suave ahora vamos a ver con dos capas vamos a probar el corte de esquina probar el corte bueno si tiene un poco a ver ahí bueno ahí lo hace de todas maneras me parece que está un poco tenso el cubo como ven no está muy suelto por eso es que tiene poco corte bueno así lo hace no al corte inverso el corte inverso es casi nulo no tengo que forzar mucho para que lo haga corte directo pues si tiene regular de todas maneras para hacer un cubo de gama digamos bajo de gama barata es cómodo muy cómodo muy suave la verdad vamos deshaciéndolo y ya en pues de todas maneras tampoco hay mucho que ver es un 4x4 y a partir de aquí ya vienen pues los cubos digamos que lo aumentas las capas no n por n por n digamos 4x4x4 5x5x5 y así si no me equivoco esta misma marca que Shenzhou tiene el que es el más grande hasta ahora digamos que se vende comercialmente que se produce en cantidad que sería el 17x17x17 no sé si algún día llega el canal Ccubo pero bueno lo digo una vez si ya tenemos el 2x2, el 3x3, ahora el 4x4 bueno les adelanto que este es el 5x5 y ya así vamos a ir creciendo la colección pero ya yo creo que está bien bien deshecho vamos a ver ahí lo hacemos y ya no se traba a pesar de que está un poco tenso no se traba es algo de resaltar y ya ahí tenemos deshecho de todas maneras pues pronto vendrá el tutorial de este cubo así como en el Pyramix no se preocupen vamos dejándolo a un lado y ahora vamos a ver que tenemos aquí el 5x5 bueno este viene de YJ si no, si, Yon Yung, bueno YJ viene el manual que lo dejamos a un lado tenemos el cubo bueno no hay nada más que ver aquí bueno ahí ven que viene en base oh este modelo YJ Yu Shuang en base negra, en base blanca me parece en transparente y en stickerless bueno, la caja afuera y a ver bueno a ver los colores estos colores son más bueno clásicos de Hawaii que son más vivos digamos no se si en la cámara se nota pero es un colores más vivos a diferencia de los de Shenzhou que pues son más pálidos comparemos el verde por ejemplo este verde un poco pálido este verde está más vivo el amarillo igual este amarillo es medio fosforescente y este amarillo pues un poco pálido pero de todas maneras el color lo de menos en la parte del cubo vamos a probar como gira a ver uff esto está muy suave la verdad miren no se si pueden ver yo puedo hacer esto con un dedo le puedo darle la vuelta sin problemas que más tiene a ver el corte de esquina no tiene mucho corte a ver ay bueno ahí si lo hace si tiene un buen regular corte tampoco podemos exigir mucho ya que este no es un cubo de gama alta es un cubo de gama media digamos y ya si si es corte aceptable a ver corte inverso y bueno uy le cuesta un poco el corte inverso ok que paso ahí no salió ninguna pieza no ojalá no haga pop bueno vamos a deshacerlo a ver vamos a deshacerlo ahí con un corte no con un patrón alternado amarillo blanco amarillo ya aquí igual ya la verdad tiene un giro aceptable bueno tampoco es digamos que yo soy experto en ser speedcubing y todo eso pero ya a mi me gusta pues tener un cubo bueno que gire suave y ya para mi es un cubo aceptable bueno es mi primer 5x5 de todas maneras vendrán algunos más más adelante pero ya mi primero para hacer YJ está bien para el precio calidad digamos que es muy bueno la verdad tanto YJ y Shenzhou hacen buenos cubos en relación precio calidad no son tan caros y son buenos yo creo que está ya bastante deshecho de ahí ya me tomaré el tiempo de armarlo y también vendrá el tutorial más pronto más adelante del 5x5 así como el 4x4 y el Pyramix ¿no? bueno a ver comparemos tamaños bueno no sé si logran ver que las piezas del 5x5 son mucho más pequeñas que las del 4x4 ¿no? son casi mismo tamaño yo diría que este es un poco más grande pero de todas maneras ambos son más grandes que el 3x3 bueno ahorita no tengo uno en la mano pero de todas maneras ¿no? bueno el Pyramix a ver en tamaño bueno es un poco más grande que el 4x4 y ya hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado como siempre dejaré el enlace de compra aquí en la descripción del video y también en las redes sociales de la tienda Cubera para que vayan vean los precios y ya tienen bastantes cosas no solo cubos también venden pases y demás ¿no? si aún no son suscritos los invito a suscribirse que es gratis y a dejar su buen like adiós no son suscritos